Cartagena estrena el primer edificio de uso público en la región cognitivamente accesible. Nos referimos a La Milagrosa. Se han colocado paneles con pictogramas y colores para distinguir los servicios municipales que se prestan en sus instalaciones. Moverse por el edificio de La Milagrosa desde hoy es más fácil. Ha dejado de ser un laberinto. Ahora, en la entrada, un panel distingue por colores los servicios que se prestan. Verde, formación. Rojo, servicios sociales. Y morado, igualdad. Diferencia cromática que recorre todas las estancias y pasillos. Colores que van acompañados de pictogramas y números, diseñados por un equipo de expertos de la Fundación Soy, que bien conoce las dificultades y las barreras cognitivas que existen para moverse con total autonomía. La Milagrosa es ya un edificio cognitivamente accesible, del que se van a beneficiar personas mayores o con discapacidad intelectual. Y es que tres de cada diez personas tiene dificultades para orientarse. Los usuarios que más se beneficiarán no solamente son las personas con discapacidad intelectual. Es, como decía la alcaldesa, el 30% de la población. Pero el 30% de la población en general, pero es más del 60% de la población que viene a este edificio a resolver gestiones. Cartagena es pionera en esta adaptación en un edificio municipal. Cartagena hoy le dice a toda la región, sí, estamos oyendo bien, que somos pioneros. Que esta experiencia en adaptación cognitiva en un edificio municipal de uso público va a dar mucho que hablar y va a ser un ejemplo. Y espero que un espejo donde se sigan mirando el resto de compañeros alcaldes y alcaldesas de esta región, incluso el gobierno regional. Desde la Fundación Soy alaban la iniciativa, pero van más allá. La asignatura pendiente ahora es fomentar la lectura fácil para hacer la documentación municipal más accesible.